Quiero cantar a la izquierda, favorita 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 ¡Qué bello es, mi terruño! ¡Qué bello es, mi país! ¡Qué bello es, mi terruño! ¡Qué bello es, mi país! ¡Ay, qué lindo es mi bohío! ¡Y qué alegres mi palmar! ¡Contento el cañaveral! ¡Y la corriente del río! ¡En la mañana el rocío! ¡Los pájaros con su canto! ¡Los senderos de mi campo! ¡Los valles y la sabana! ¡Y el jíbaro con su amada! ¡Su terruño cultivando! ¡Qué bello es, mi terruño! ¡Qué bello es, mi país! ¡Qué bello es, mi terruño! ¡Qué bello es, mi país! ¡No sé por qué mis hermanos se van y no vuelven a ti! ¡Gracias! ¡Gracias!